Vamos a comenzar con la actividad, con alguno de estos elementos que yo ya les entré a ustedes. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es un calentamiento. Siempre antes de comenzar una actividad física, en el colegio hacemos dos juegos. Acá yo estoy en un lugar muy reducido, entonces no puede ser como el... ¿Pero qué podemos hacer? Podemos hacer un trotecito, un trotecito. ¿Cuántas? No lo sé. Vamos a que en este momento hagamos dos puertas. Puede ser más, ¿cierto? Vamos a poner octáculos, ¿cierto? Vamos a poner las tablitas, que es lo que te dije. Para hacer la entretenida. Vamos a poner la botellita de cloro. La botellita de cloro la vamos a poner ahí. ¿Se ve bien? ¿Estamos bien? ¿O más acá? La botellita de cloro la vamos a poner ahí. La botellita de cloro la vamos a poner ahí, a ver si. ¿Está ya mejor? Si, estoy con mi asentente que me está indicando. Ya, entonces vamos a hacer lo primero, calentamiento. Vamos a dar unas vueltas, ¿cierto? Tipo circuito, ¿cierto? Para que entre el calor, nuestra musculatura. Y para que haya una buena movilidad, ¿cierto? Entonces pasamos ahí. Le damos acá. Le doy la vuelta acá. Pasamos ahí. Si, pisa el horno. Le doy la vuelta acá. Hacemos, hago zigzag. ¿Qué le parece? ¿Quió bien? ¿Te gustó? ¿Sí? Entonces, paso por aquí. Muy bueno. Lo pueden hacer varias veces. Una, dos, tres, cuatro veces. Si usted tiene un espacio más grande, lo hace más largo. Y lo puede hacer más ancho. ¿Cierto? Yo lo hice más angostito porque tengo poco espacio. ¿Cierto? Ya. Hicimos zigzag. Y estamos con el horno. ¿Cierto? ¿Le es gustoso? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué puede hacer? No es difícil. Lo cogemos. Esto lo vamos a sacar para acá. Ah, me había olvidado decirle que esto yo le eché agua. Aquí no hay cloro, es agua. ¿Para qué el agua? Pero hay que empezar. Porque si no tuviera agua, sería muy liviano. Se me cae. Porque si no tuviera agua, sería muy liviano. Se me cae. ¿Cierto? Lo voy a ir a todas las postillas del truco segura. ¿Cierto? Vamos a hacer unos movimientos articulares. Muy sencillos. Muy simple. ¿Cierto? Vamos a hacer movimientos de brazos adelante. ¿Cierto? Lo importante es que el movimiento ustedes lo sientan en los hombros. ¿Cierto? El cuerpo. A derecha. ¿Cierto? Adelante. Atrás. ¿Cierto? Adelante. Atrás. ¿Cierto? 5 para adelante. ¿Cierto? Y pueden hacer 5 para atrás. ¿Cierto? A continuación vamos a mover solamente los hombros. Movimiento de hombros. ¿Cierto? A los hombros. ¿Cierto? Articulación de hombros. ¿Cierto? ¿Cierto? Movimiento de hombros. La articulación del codo. La articulación del codo. ¿Cierto? Repetimos unas 5 veces cada vez. Movimiento de muñecas. ¿Cierto? Para dos lados. ¿Cierto? Para el otro lado. Vamos. ¿Cierto? Ahí. Para afuera. ¿Cierto? Ya bajamos. Movimiento de cintura. ¿Cierto? Bajar ahí. Un movimiento muy sencillo. Ahí. Ahí. Separamos un poquito las piernas. Hacemos un movimiento de rodillas. Movimiento de rodillas. Movimiento de rodillas. Esto para un lado. Esto para el otro lado. Ahí. Movimiento vamos bajando. Movimiento de tobillo. ¿Cierto? Lo hacemos para afuera. Con un pie. Para afuera. Con el otro pie. Para afuera. Para afuera. Con el otro pie. Para adentro. Con el otro. ¿Cierto? Lento. ¿Cierto? Ya tenemos varios movimientos. ¿Cierto? Movimiento de la cabeza. ¿Cierto? Movimiento circular de la cabeza. ¿Cierto? Movimiento circular de la cabeza. ¿Cierto? Movimiento. Movimiento. Completo. Lento. Cinco veces. Cinco veces por el otro lado. Uno. Dos. Cinco. Movimiento de la cabeza hacia adelante. Se mueve el tronco, ahí y atrás. Adelante, atrás. En todo el ejercicio podemos hacer cinco tiempos. Cinco tiempos cada vez. Se mueve hacia los lados. Hice diez porque dice cinco para cada lado. Si lo quiero hacer para un puro lado, hace cinco, llegando al centro. Pero, idealmente, hacerlo para el otro lado. ¿Estamos bien como quedamos? Bien, bien, bien. ¿Cierto? Ya. Chao, niños. Nos vemos en otro video que voy a preparar para ustedes muy pronto. Chao. Que lo pasen bien. Chao. Ya. Chao. Gracias por ver el video.